Me acuerdo en Adriana, yo creo 2009, andaba yo por Buenos Aires con vos, andábamos dando una vuelta a las librerías, y ahí me parece que hablamos por primera vez de trabajar, y me acuerdo que me andabas contando con las experiencias que había tenido más o menos en el territorio de Ayo. Sí, para esa época todavía no, es decir, ya había, como bien te dije, ya habíamos incursionado en el Spoken Word, y siempre fue algo que nosotros, inclusive en un disco, creo que tenemos un tema que se llama Pesadilla Biónica del Perro Biónico, en el disco Dopadromo, y habíamos invitado a que haga el recitado un DJ que se llamaba Rosco, un DJ americano que tenía, que era como una especie de DJ de radio. Ahí fue, creo que nuestra primera incursión, después hicimos lo de Neruda, que si bien todo el resto de las bandas había probado cantar los poemas de Neruda, nosotros lo hicimos tipo Spoken Word. Y bueno, siempre habíamos quedado con las ganas de probar esa, de experimentar la interacción de cómo editar las palabras que no eran nuestras, y bueno, lograr darle una dimensión retórica distinta a esa declamación, a esa forma de recitado hablado y con una música, que si bien al principio es aleatoria porque no parece ser pensada para esa letra, después con la edición se le da una amalgama y en la mezcla. En el caso de estos temas que hicimos juntos, ¿no podrías decir que no han sido hechos para estar juntos? Porque en el proceso de la mezcla ha ganado tanta empatía la letra con la canción, con el soundtrack que tiene abajo, que parece que fueron creados así, ¿viste? A mí yo lo sigo escuchando y eso es lo que más me gusta. Me gustó muchísimo la... Bueno, en primer lugar disfruté mucho de la búsqueda de un viaje bastante privado, de cuáles eran los textos que podían encajar en esas canciones, ¿no? Y un experimento, una cosa más narrativa, uno más experimental, casi en una lírica que podría reordenarse. Cohabitan pero no parecen tener un link y eso me gusta. Y después me gusta porque tienen, por ejemplo, el texto de la receta de la dinamita, tiene como fuerza por sí mismo, tiene como empuje. El de los enamorados es uno de los más... Para mí es uno de... A mí dice que más me gusta. Porque... Aunque es un texto brillante dentro de la novela, yo me acuerdo de haber parado para releer alguna cosa del interlinado. Porque... Me gusta porque... Porque se viaja en la estupidez que provoca el amor, ¿no? Y vos lo imprimís con tanta seriedad... Viste que cuando compartían sus radiografías en las bolsas de nylon, esa frase a mí me... Me encanta cuando... Que termina diciendo algo así en... Yo cuando lo leí en la novela, bueno, me había llamado la atención, pero cuando pasó y lo escuché mezclado y todo, me encantó que esa dimensión que se le daba a los puntos comunes del amor, que parecen redundantes, pero sin embargo te hacen entender que dos personas coinciden. Coinciden hasta en ese... Hasta en la estupidez. Y eso me encantaba. Después, bueno, el que es... El que empieza con la frase en latín, que dice... Público... Ese también. A mí la verdad me... Yo disfruté mucho. Ahora, por eso me reto a mí mismo a ver si podemos instar a volver a experimentar con tanta suerte en otros textos. Pero una cosa que me gustó mucho del trabajo, que creo que hay que agradecerle a la mezcla, y me parece que había en particular, fue justamente la eliminación de texto. Por ejemplo, en el último tema, en este que tú deseas, que empieza con la riqueza medio en latín, el de... El último, el que es más espacial. El texto era muy largo, pero era muy fácil cortar, porque yo lo había... Había pronunciado todas esas palabras sueltas de tal manera que iba a ser muy fácil cortar, y yo ya sabía que iban a cortar, pero la manera casi aleatoria en la que dejaron esas palabras, yo no hemos sentido al texto que me interesó mucho. Sí, tenés razón. Yo eso lo noté, y... Si me encantó no meterme, para no meterme con... Con la... También, viste, que en el caso, si lo hubieses hecho vos, te es más difícil, porque vos tenés... Escribiste eso, y tenés una relación de todo el texto a lo largo. A la vez, ellos lo editan en un proceso más salvaje, pero sin embargo, le dan una nueva dimensión de sentido en esa edición. Y le dieron potencia. Yo te digo ellos porque fue Gustavo y Diego, pero yo lo reconozco a... Reconozco lo que han hecho y me encanta, ¿eh? Porque yo vi el texto en bruto y después vi cómo lo potencia darle lugares a la música y darle lugares a algunas palabras para que las palabras salgan adelante. La verdad, me ha... Entiendo que te haya sorprendido, pero a mí me gustó mucho cómo lo hicieron. Sí. Justamente, justamente, pensé si dar alguna instrucción, por favor respeten esto, tengan cuidado, no corten aquello, pueden cortar más aquí, dejen más esta otra parte, pero preferí no hacerlo porque me parecía que el resultado iba a ser random, interesante. Por lo menos en esa canción, después hay otras, como la primera, como la que empieza con el estudio de mercado, que yo creo que sí tiene una narrativa que, a pesar de que también, como lo hiciera, quedó una narrativa muy genial, bastante fiel a lo que... A lo que sí. Y sí, Diego, creo que Diego leyó justo cuando terminó el... Cuando apenas terminó el... De hacer el trabajo de mezclas y de edición, ahí empezó a leer la novela. Porque la fueron leyendo todos, pero como teníamos una, nos la íbamos pasando. Porque en realidad teníamos solo la mía, está. Ahora llegaron más, pero en ese momento teníamos una, porque bueno, así se empiezan las cosas. Y después, bueno, a él le encantó reconocer de dónde había extraído las cosas. A él le encantó eso, reconocer de dónde venían los textos, cómo los había editado. Pero me gustó más eso, que se sorprenda primero como texto de una canción, lo trate así y que después le pueda ver el proceso inverso de ver de dónde provenía, qué fue lo que editó, si lo hizo bien o lo hizo mal. Me parece que así lo hizo más rápido y no tuvo tanto perjuicio de cortar y de editar. Y sin embargo, bueno, nosotros lo íbamos y lo escuchábamos al otro día y veíamos que quedaba y nos parecía que tenía coherencia. Si bien no conocían el texto total, la edición les tenía una coherencia. Leo es el que lo hizo, Leo Santos, que es la persona que hace nuestra gráfica. Creo que de los que nosotros elegimos nos pareció que eso era más sorprendente porque no se necesitaba hacer una cosa que sea atractiva hacia los medios, sino que sea atractiva en sí misma. Eso es lo que buscamos. Por eso pretendimos que no optamos por lo que sería para nosotros la canción que tenga más continuidad o lo que más se parece como formato de canción, sino la canción que más impacto de frescura podía tener y que en sí menos esperaba que también podamos hacer. Y respecto a eso, ¿cómo has notado? ¿Es esa imprevisibilidad que dice la gente o cómo fue la retención? Es bastante sorprendente que de repente salgan. Y sí, sí, pero... No sé si, pero por otro lado fue muy levantado por la prensa. Y a mí me parece que fue una noticia que lo sorprendió y que como no se la esperaban, no me imagino cómo eso se ha tomado en España. No llegamos a... ¿Todavía se ha sabido, se escuchó de alguna forma? ¿Se sabe que hicimos algo? ¿Ha sido una mínima noticia? Sí, 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 ya había una noticia. El otro día hice una nota para Rolling Stone que pueden ver en un lado. Sobre todo en redes sociales hay gente que interviene y que da su opinión. Gente, para mí siempre es una cosa interesante ver si hay gente de la literatura, aparte de gente de la música, o al revés, que se hace eco de este tipo de cosas. Porque los experimentos entre literatura y música muchas veces confundan a los de la música y no lo sienten como propio. Y también el público de la literatura piensa que, bueno, eso es una cosa de la música. A mí no me llega, no me da esa visión. Sí, normalmente tiene esa visión ortodoxa. Pero la idea nuestra tampoco era amalgamar mercados, sino hacerlo porque sí. Si eso funciona en un random, si después la gente tiene cargada la música en random de computadoras y funciona como un easy listening, básicamente, como para lo que fue destinado al spoken word. Si siempre fue un género de música que servía como background de una situación. Entonces, dentro de eso, si encima puede tener una retórica atractiva y lo que dice es interesante, a mí me parece que traspasa solo el plano del spoken word, invade un poco la canción. Bueno, me voy a retirar a los ensayos que tengo mucha gente que me espera. Porque estamos en los últimos ensayos o ensayos finales del disco. Empezamos a grabar en una semana. Igualmente. Igualmente. Bruno, saludos.